Ya lo sé, señor, mi papá y mi mamá, sí, mi papá y mi mamá hoy se van a divorciar con mi Dios. Yo quisiera, quisiera morir, no puedo vivir sin ellos dos. Dime, señor, si ellos ya no se aman, si ellos dos se separan, ¿para qué voy a vivir, señor? Dime, señor, si me dieron la vida, ¿cómo quieren que vivan sin alguno de los dos, señor? Señor, oh mi Dios, vengo a ti a implorar, te prometo no pecar nunca más en la vida. Si ellos dos, señor, como cuando nací, hoy se amaran igual. Mi santo Dios, el señor de los cielos, de rodillas te ruego que no rompan esa unión. Señor, dime, señor, que son solo mentiras, que por toda la vida yo seré muy, muy feliz, feliz. Dime, señor, que mis padres se adoran, sobre todas las cosas, ellos piensan solo en mí, en mí, en mí. Dime, señor, que mis padres se adoran, sobre todas las cosas, ellos piensan solo en mí.